Nunca había empezado perdiendo y remontó a un partido. Es decir, se sobrepuso a esa adversidad. Y si otras veces hemos dicho que, bajo nuestra opinión, el entrador no acertó, pues en esta ocasión, no solo que acertó, acertado o desacertado son los resultados, pero se la jugó. Se la jugó donde iba a 0-1. Muchas veces, espera hasta última hora hacer los cambios. No, se la jugó. Es decir, en el descanso ya introduce un cambio, porque no veía claro que Carlos Rodríguez lo estaba haciendo por la izquierda. Ese cambio no dio, a lo mejor, el efecto esperado. Pero, ¿sabes qué? La velocidad de Carlos Martínez, que le dio en dos o tres jugadas puntuales, desde luego, el puñal sigue siendo Josán. El puñal ahora mismo sigue siendo Josán. Cualquier delantero dentro, le encantaría tener un Josán como el que estamos viendo ahora. Porque mira que surte de balones, mira que centra, mira que las pone, mira que se va. Está con una confianza enorme y ojalá mantenga ese nivel, que es quizá lo que le ha faltado siempre a Josán, pero bueno, está por ver. Es un chico bastante joven. Y luego, pues que a medida que empezaba el partido, se la juega, mete a Nico. Ojalá y pronto veamos la mejor versión de Nico, porque falta le hace a este equipo. Y luego mete al otro delantero dentro que le quedaba, porque no tenía más remedio que meter al otro delantero a Payaré, porque el equipo iba perdiendo. Ya no había más remedio que jugársela. Quita un central, mete a Manolín atrás, también juega con la polivalencia en este caso de Manolín, y remonta al partido. Remonta va a ser desde Son. Y hay una comunión entre grada y equipo que hasta ahora no habíamos visto. Porque la afición de la olla, de la olla me quedo en la olla a secas, es muy fiel pero poco ruidosa. Ahora, la afición de la olla a Lorca cada vez se está viendo más público en el arte y que están más con el equipo. Yo creo que eso también se vio en la segunda parte, ¿no? Y sobre todo, pues que hubiera sido injusto una vez más tener que estar hoy hablando de que la olla a Lorca no hubiera ganado ese partido. Porque es que hizo la Algeciras. Chutó una vez. Una vez. Una vez y un atracamiento, como decía Carlos Santiago, al principio. Alberto Cifuentes, todo lo que le están chutando, se lo están metiendo. Con esto no quiero decir que Alberto sea mal portero, pero es que no le chutan más. Porque es el mérito de la defensa y del medio campo, del sistema defensivo del equipo. No le chutan más. Por eso no llegan más los equipos contrarios. La olla votó seis saques de esquina en la primera parte. Tan solo uno en la Algeciras de la primera parte. Ir al descanso con 0-1, injusto a todas luces. Luego, la segunda mitad fue una avalancha a partir del minuto 15. Fue una auténtica avalancha. Que le pide a la gente paciencia con el tema de Ortuño. Paciencia. Es un chico joven. Lleva cuatro goles. Es un chico que ahora mismo tiene mucha responsabilidad. Si hubiera marcado 20 goles el año pasado, este año no estaría en la olla. La olla ha tenido que hacer una apuesta con jugadores que tienen hambre de fútbol y que, lógicamente, no pueden invertir y gastar en un delantero centro que marca 20 goles. Y Ortuño es de esos. Que falla. Ya me enteras. ¿Que hay que reprocharle que sea menos egoísta en algunas acciones concretas? Sí. Al final del partido. Sí. Porque había superioridad muchas veces. Cuatro contra dos. Y eran goles cantados para resentenciar el partido y no pudo ser en ese momento. Pero creo que ahora mismo la olla lo está abordando. No estamos exagerando absolutamente nada. ¿Bien le cree que Carlos Santiago sea el primer partido que lo hubiera? Y le causara esa impresión. Nosotros lo estamos viendo desde el principio. Juego dinámico, apertura a banda, centro, fútbol que le gusta a la gente. Sin tanto toque porque tampoco. Cuanto antes se llegue a la portería contra la mejor. Y yo creo que no es casualidad. Porque lo que estamos viendo es que la olla está ahí arriba. Ni mucho menos. No es casualidad. No. La verdad es que no. Y lo está demostrando en cada partido. Fernando Tassitani, yo creo que también estás viniendo aquí a menudo. Has visto los partidos de casa de la olla al Orca Club de Fútbol. Y vamos, lo que está ofreciendo y lo que refleja la tabla clasificatoria, ahí está. Sí, sí. No, realmente cada día, cada partido se ve un equipo mucho más compacto. Con una mejor propuesta de fútbol. Y en la divisional en la que está, realmente se ve buen fútbol. Y bueno, yo creo que eso tiene que animar a la gente de Lorca a acudir cada vez en más número al estadio. Porque la verdad que la propuesta es muy atrevida. Y bueno, todo basado en un trabajo importante. Y sobre todo lo que se ve, humildad. Humildad. Porque los once que están en el campo en todo momento, se los ve trabajar como un equipo. Y luego sobre todo, como decíamos, el tema de Ortuño, ¿no? El delantero. Porque ahí a última hora ya la gente también, la afición un poquito desesperada. Y darle tiempo también, como dice Caetano, a Ortuño, ¿no? Al delantero. Sí, sí, yo, Ortuño realmente es un delantero que me gusta mucho. Porque tiene muy buenos movimientos, buena talla. Está haciendo su gol cada partido. Es cierto, de cara a la definición, tal vez está un poco errático. Pero bueno, hay que esperarlo. Lo que sí le pido directamente a él, que no se obsesione con el tema del gol. Porque los últimos minutos, y más, con un resultado tan acortado, hay que definir. Con ese 2-1 yo creo que has dado en la tecla obsesión. Porque Manolín, yo no sé si en esa jugada que es 4 contra 1, yo creo que él quiere marcar su golito. No sé si lo habéis comentado con él luego, una vez que ha finalizado el partido. Lo que os ha comentado, me imagino, a lo mejor pediría perdón también a los compañeros que estaban esperando. Pero yo creo que está un poquito obsesionado con que quería marcar ese golito. Sí, él ya había marcado el de cabeza. Pero él tomó la decisión esa. Él lo vio muy claro. Porque iban 4 contra 1. Pero realmente se quedó contra el portero. También podría haberla pasado. Pero si va para adentro, en ese momento nadie le hubiese recriminado nada. Y todo lo contrario. Hubiésemos animado y agarrado como si lo hubiese pasado o lo hubiese colado a otro compañero. Que realmente lo importante es que entrase el gol y vivir los últimos 3 o 4 minutos del partido con esa tranquilidad y sabiendo que el trabajo está hecho. ¿Este equipo puede ir a más todavía? No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero ir a más. ¿Seguir ahí acomodado en esa zona tranquilita de la tabla? Manolín. Claro que sí. Nosotros lo que tenemos que mirar es a partir de mañana que volvemos a los entrenamientos, pensar en esa, saber que es un campo difícil, intentar volver a sumar los 3 puntos o sacar algo fuera. Porque tenemos que ganar los partidos de casa e intentar sacar en todos los campos. Ahora mismo tenemos la tranquilidad esa de que tiene 15 puntos, sabe que ahí tiene algo de corchón hacia los de abajo y sabemos que ese es hasta ahí metido en el hoyo y que ellos tienen la necesidad y la obligación incluso de intentar ir a ganarte y nosotros pues nos podemos aprovechar de eso. ¿Sentéis desde el terreno del juego también lo que estaba comentando Gaitán y lo que hemos comentado? ¿Esa comunión con la afición que la gente os empujaba y que el segundo iba a llegar? Sí, sí, nosotros nos dimos cuenta de que realmente este partido ha sido el que más afición ha ido y hubo momentos en el que parecía que estábamos jugando pues en vez de con 11 jugadores estábamos 12 porque incluso perdiendo con el 1-0 se estaba viendo que se estaba haciendo buen partido, las ocasiones estaban llegando, no se estaban materializando los goles, vale, pero sabía que en cualquier momento tenía la tranquilidad de que el primero iba a entrar y una vez que entrase el primero, el siguiente, porque nosotros aquí en casa y con la afición esta el otro día la verdad que chapó y ojalá empiece ahí cada vez más gente, poco a poco esperemos que el arte vaya cogiendo color. En este caso a ti te dejan solo en el medio campo, no apañátelas como puedas. Bueno, esto es un equipo, la defensa yo me coloco delante de ellos, tenemos un centro del campo bastante ofensivo con este partido Frank Carnicet y Álvaro Rosa que han sido los que han jugado y ellos su objetivo es intentar marcar goles, por eso realmente como hemos dicho ha habido seis cones en la primera parte, seis o siete llegadas de Yosan clara, por lo menos cinco o seis golpeos a portería, uno por el portero, no sé cuántos remates, lo importante es eso, se veía que el equipo podía, si realmente tienes dos ocasiones en la primera parte y ellos tienen una y te la hacen, pues normalmente no es normal, porque si nos hubiésemos ido a lo mejor con un 4-1 al descanso, nada era de echarse la mano a la cabeza. Confiamos en ti, tú sabrás, ¿te pesa la responsabilidad o qué? Nada, para nada, esto es un equipo y que Alberto sea de los porteros menos goleados de la categoría, no solo del grupo cuarto, sino de todos los grupos de segunda B, eso no es suerte, es todo contrario, quiere decir que realmente todo el equipo defiende, porque desde el delantero, banda, centro del campo y defensa, se está haciendo un trabajo defensivo importante y hay un despliegue después hacia arriba que se está viendo. Carlos, tú has estado en vestuarios, has estado en banquillos, has estado en un terreno de juego, ¿qué consejo, no sé, qué se le podía, o qué piensas tú de este equipo para seguir manteniendose ahí en la zona donde está? Muy sencillo, que sigan igual, que sigan igual porque el bloque que llevan ahora mismo se les vea además, yo estoy viendo el calentamiento y dos minutos antes de entrar al campo se les veía todos abrazándose, eso es muy difícil en un equipo, dices que son gente joven, que son gente que se están buscando la vida para salir adelante en el fútbol, aquí tienen una buena mano con este equipo porque todos están yendo a una y puede ser muy favorable para ellos, yo veo que tienen que estar unidos como están y el equipo va a funcionar perfectamente, lo que decíamos antes del delantero, una cosa que yo soy delantero, que tenga obsesión con el gol, que la tenga, es bueno, buenísimo, lo que no tiene que tener es si falla, no tiene sucesión, oye, falla dos jugadas de gol, no pasa nada. Pero tampoco cecarse, tampoco intentar hacer la guerra por su cuenta. No, 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 no te quiero decir eso, quiero decir que no tenga obsesión con decir, quiero meter goles, tengo que, un delantero tiene que tener esa obsesión siempre, meter goles, querer meter goles, lo que no, es decir, oye, las he fallado, ojo, ya las he fallado, ahora, no, no, esa dinámica no es la que tiene que coger un delantero, sino que eres siempre meterlo, no preocuparse si las falla, y más si las tiene. Ajá, bueno, quería también Fernando Tassitani apuntar algo. Sí, sí, yo lo que quiero, a mi criterio, diferenciar en los dos términos es que una cosa es obsesión y otra cosa es ambición, y eso sí, que nunca el delantero la tiene que perder, la ambición de meterla. Pero bueno, esos son matices. Bueno, ¿sabes qué pasa la cantidad de goles que hemos fallado por culpa del egoísmo de Carlos Santiago de chupar? Eh, compadre, ¿te acuerdas? Además, me metí unos cuantos, pero pásala, Carlos, que estoy solo. Te decías, eh, te acuerdas, Zabaleta, que a los días te decías que estoy solo, y no te he visto. Tú estás muy mayor, ya no he pasado. Pero si no me cogía de algo. Que me acuerdo, me acuerdo de los rizos que tenía, fíjate cómo estaba hoy. Hombre, no digas nada, que hay gente que no me vea. Bueno, Carlos, que para mí ha sido un placer el tenerte aquí, que si te has enganchado ya a la olla Lorca Club de Fútbol... Una cosita rápida, animo a toda la gente de Lorca que le guste el fútbol y ver a un buen equipo, que se acerque a verlo. A toda la gente de Lorca. Que no hagamos, ya te digo, yo sé lo que es estar con 25 personas en la grada, jugando en el Lorca, y luego venir y empezar a animarse a la gente. ¿Por qué? Porque se jugaba bien. Este equipo merece la pena ir a verlo porque juegan fenomenal. Bueno, y eso que a esto no nos lo invitan ni a comer, ni a cenar, ni a comer, ni a nada. Porque nosotros, al fin y al cabo, como nos invitan, por eso hablamos bien de ellos. Pero a él nunca... Pero yo creo que... De momento no, ¿no? No está, no está. Mi número de teléfono es... Te comiste un trocito de torta y una empana el otro día y ya está. Pero eso es el Sancry. Sí, sí. Ahí está. Manolín, que muchas gracias por estar con nosotros el domingo, Ecija. Un ex-equipo tuyo. Sí, es otro rival más. No hay que complicarse y intentar ir allí por los tres puntos y ponernos ya con 18. Con 18. Qué bonito sería ver si hay en la foto. Lo bonito que estamos en la foto, ¿eh? Los lunes, ¿eh? Bueno, chavales, muchas gracias, ¿eh? Manolín, Fernando Tassitani, Carlos Santiago, un placer. Caerano Montiel, mañana más deportes. Mañana nos vamos a degustar una pizza nueva, ¿eh? Vamos a pizzería, mami. La pizza brócoli mecánico. No te la pierdas. Le van a echar un poquito de brócoli y demás. ¿Sabes lo que está pensando Carlos Santiago? Que siempre estáis dando. Hasta luego. Que paséis una feliz tarde. Chao. Adiós.